Llegaron a Galope los cuatreros del potrero Para ti, para que sientas Vaquero, vaquero Vaquero es mi vaquero Vaquero es mi vaquero Vaquéber es mi vaquero Mami, dime vaquero, yo chino cuero, te desespero, yo a ti te espero, hey, hey, hey Vamos a montar esta noche, no hay reproche, te hago que coces en varias poses Mami, mami, yo soy tu papi, el que mantiene, y sabe que en la noche en la cama te entretiene Tú la sostienes, y te lo juro, ma, que esta noche te voy a dar bien duro, mami Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero, dime vaquero Mami, soy tu vaquero, soy tu vaquero, mami, mami, dime vaquero Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Papi, eres mi vaquero Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Papi, eres mi vaquero Bótate, hija, ponte chula, hija, que la gozadera viene y se pone camija La tengo vieja, mi chimbirinca Que si tocarla se mueve como la cuica Dámelo mami, móntalo fuerte, tómalo duro, aguanta la vara Que me enloquece con tu linda cara Mi linda yegua, chupa la megua Muévete rápido como mi lengua Un chacataca que cabálgame a diario Yo que ya tengo más vieja que temerario Eres la first one, somos tal para actual Y está cachondo como Nurga Bobilarios Mami soy tu vaquero, dime vaquero mami Mami soy tu vaquero, dime vaquero mami Mami soy tu vaquero, dime vaquero mami Mami soy tu vaquero, soy tu vaquero mami Dale papi, dale, dale, dale más duro 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 Vaquero, 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 vaquero Papi eres mi vaquero Vaquero, 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 vaquero Oye nena, yo soy tu vaquero Tú eres mi potra salvaje Que monto con coraje, antes le quito su traje Con mi lenguaje, mamita no teme raje Que traigo mi revólver, no temes hombres Es pa' que veas y que sientas que soy tu hombre Nos vamos a galope, después de un rato Si estamos sudando, pongo el loco en la bala Dejaron a ti, yo repito la presa de mi vieja cabeza Le pongo la fuerza con mucho detrás, saca banca Mami, hablo tú sin pereza Esa voz tranquilla yo le doy su chileazo Con ese bajero ya se suda tu cuerpazo Si que esté moviendo, dame ese cadelazo Y aponte sabrosa, bloquita y cooperando Gozando, ahí te va, yay, yay Grabe tu nombre en la perca de un maguey Te llevo a mi establo para que empiece el dende Tu semental de tu tiki, baby Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami Mami, soy tu vaquero, vaquero, eres mi vaquero Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami Mami, soy tu vaquero, papi, eres mi vaquero Así como vinieron, se están yendo Cabalgando, y galopando Tomando por tranquita Mami, bebea, mami Amazo, amazo Dale a los DSM Records RECORD! 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 RECORD!